Hoy ya no me nace y no se piste en el sur de luz En sus ventas de desgracia, el amor de Dios En sus sueños de ti, en sus aguas traias En sus ventas de abierta te lloró En sus sueños de ti, en sus aguas traias En tus cantas de abierta te lloró En sus sueños de ti, en sus aguas traias En sus vidas de desgracia, el amor de Dios En sus sueños de ti, en sus aguas traias En sus sueños de ti, en sus aguas traias En sus sueños de ti, en sus sueños de ti, en su aguas traias